bien lo mejor del mundo es tener buenos vecinos tengo dos vecinas que siempre me sorprende comida están ellos y están cocinando quiero que usted me va a dar comida hoy digo que lo que es de comida mide me hago que me tengo que ir y está preparando pedazo de pizza pero que se y esa comida que yo no entiendo es es que lo que es de papas tres fiches de dominó y este se va a llevar ese salamito era compadre salami don pedro bien entonces la rama amiga mía el papá de suela también machuca y la vecina de la mía personal de la mía personal